Algunas referencias de Honkai Star Rail. Hay un easter egg al investigar un cuarto en el Hotel Goeth, donde nos encontramos a dos niñas gemelas, igual que en El Resplandor. Y otra es cuando nos presentan en el Club de la Pelea, y Marzo dice que la primera regla es que no se habla del Club de la Pelea. En el Hotel de Villarroca, podemos interactuar con un cuaderno y firmar con el nombre de Heisenberg, haciendo referencia a Breaking Bad. Pero lo más interesante del tema es que el actor que hace a Walter White en la serie, nació un 7 de marzo. Y también tenemos una referencia a Pokémon, ya que en el Club de la Pelea, nos enfrentamos a un hombre llamado Ash con su confiable robot Bitcasho. También hay referencia a Bloodborne, ya que en una misión escuchamos a una niña por una ventana que nos pide buscar a su hermana. Y para completarla, tenemos que matar a un cerdo que nos da un cascabel que era de su hermana, y al entregárselo nos da una caja musical. En Bloodborne, la niña de la ventana nos da una caja musical para entregársela a sus padres. Lo más turbio es que luego nos damos cuenta que un cerdo se comió a la niña, ya que nos suelta el cascabel de ella. Video completo en primer comentario. Video completo en primer comentario.